Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Piovelli y hoy vamos a hacer la decoración de un pastel con aplicaciones en una rosa que es necesario cortante para hacerla. Para empezar entonces vamos a colorear nuestra pasta. Esta pasta de goma que yo estoy coloreando, yo puse un poquito de rosa con un poquito de lila para tener este color. Después vamos a estirar esta pasta rosa y también una pasta blanca. Vamos a cortar acá, yo voy a utilizar dos cortantes de arabescos. Para esta decoración es importante que usted tenga un cortante que sea más grande y un más chico para pegarmos una dentro del otro. Entonces yo voy a cortar acá con la pasta rosa el cortante más grande y después voy a cortar con la pasta blanca el cortante más chico y vamos a pegar con un poquito del agua el cortante más chico que es el blanco adentro del rosa. Y vamos a hacer eso con todas las aplicaciones que vamos a poner en nuestro pastel. Entonces vamos a utilizar, vamos a pegar nuestras aplicaciones en nuestro pastel, vamos a pasar un poquito del agua y vamos a pegar en nuestro pastel haciendo así un diseño. Acá usted puede cambiar el cortante, no es necesario que sea este que yo estoy utilizando, pero es importante que tenga un más grande y un más chico para tener esta, como se habla, esta diferencia de tamaño y del color, para mirar el color, ¿sí? Entonces después de eso que yo pegué en todo el pastel vamos a hacer nuestra rosa. Para hacer nuestra rosa yo voy a utilizar una pasta rosa, ¿sí? Coloreado con el colorante rosa, vamos a hacer un cono, vamos a hacer una bola en la verdad para sacar las grietas, después vamos a hacer un cono. Después que yo hice el cono, yo voy con los dedos así a dejar más estrecho la parte de abajo y voy a aplastar para tener una base para después empezar a hacer nuestra rosa. Para hacer la rosa yo no voy a utilizar cortante, ¿sí? Entonces vamos a hacer una bola para sacar todas las grietas de la pasta, después vamos a aplastar en la mano, después que yo aplasté la mano, con un bolillo vamos a pasar en el borde del pétalo para así hacer un pétalo de la rosa. Y con un poquito de agua vamos a pegar el primer pétalo, envuelta, ¿sí? Enrollando acá y cierrando bien el centro acá de nuestra flor. Después de eso voy a hacer el mismo proceso para hacer todos los otros pétalos. Vamos a hacer una bola, vamos después a hacer un cono, vamos a poner en la mano, vamos a aplastar bien. Después que yo aplaste bien, yo voy a pasar el bolillo en el borde para que se quede bien fino. Y después voy a pasar el bolillo en medio y después voy a dar como un petiscón para dar un movimiento a los pétalos. Vamos a hacer eso con ocho pétalos más y vamos a pegar después de uno, tres pétalos. Y después cinco pétalos. Y así vamos a tener nuestra rosa. Acá en la base vamos a tener un exceso de pasta. Entonces con este exceso usted puede sacar con la tijera. Entonces yo voy a utilizar la tijera, voy a cortar acá el exceso y nuestra rosa está lista. Para pegar nuestra rosa en el pastel, si yo hacer, si usted hace como yo hice ahora, y el pétalo, la rosa que esté mojada ainda, que no esté seca, puede pasar un poquito de, poner un poquito de agua en el pincel y poner en el pastel y pegar la rosa en el pastel. Si usted dejar la rosa secar, puedes pegar con un poquito de glase real sin problema ningún. Y usted, ¿gustó de ese pastel? ¿Quieres más decoración de pasteles? ¿Cuál es el pastel que quieres aprender acá en mi canal? Me diga acá, me deje un comentario, me deje un guste también si usted gustó de este video. Y usted también, si no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación. Todas las semanas estamos acá juntos con un nuevo video para usted.